Buenos días, o buenas noches, buenas tardes a todo el mundo. Acá nosotros de Escuela Pucuna, aquí les habla Tituamaru Salca, Uraja Tipa, Salca Paucatambo, el hermano Anatoly, y esta vez nos está ayudando como paciente el hermano Robert Buter, como paciente de Kuchasawa. Entonces, cuando vamos a empezar una meditación con la liberación en las huacas o en cualquier lugar, lo que debemos hacer primeramente es armar nuestro altar, como ustedes lo ven aquí, porque el altar es una activación de poder en mi aspecto personal, con mi divinidad, en mi aspecto de fe y proyección hacia lo divino y hacia la activación de la magia. Entonces, en esta ocasión vamos a usar puras vibraciones de sonido y vamos a usar el instrumento de cristal del silencio, así lo hemos conocido, y los otros instrumentos. Entonces, orientado siempre hacia este paciente o la persona de meditación y vamos a empezar con el respeto de todos y a las energías de Illyapu, Conte Tex, Huiracocha, Pachayachachi, Taita Íntimo, Notilia, Okyukuna, Omonipunas. Permiso para empezar esta meditación del son. En esta ocasión, este instrumento va ubicado a la parte del externo, donde ahí va a ser el contacto de la vibración. Entonces, vamos a combinar entre la vibración directa del sonido con las vibraciones de los instrumentos envolventes que va a ir al litor. Entonces, ahí en causa hay paja. ¡Gracias! 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 Siempre en el sentido moral. 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 Siempre en el sentido moral.